Mi nombre es tu puta madre ¡Chavos, banda! Ahí están, bienvenidos al podcast de Duques y Campesinos Con su anfitrión, Carlos Vallarta, servidor, señor Cocoselis, señor Jonathan Fierro Sí señor Que se hace llamar Jonás Fierro, porque no le gusta que le digan Jonathan Me caga, me caga la verga que me digan Jonathan Pero si lo ven por ahí, díganle Jonathan Porque así se llama Porque ese es su nombre, ese es el nombre que te quisieron poner tus padres Estás negando Que se atrevan a decirme, que se atrevan a decirme Jonathan para yo reprimirlos Como lo he hecho y como lo hago en redes sociales Les vas a soltar un chingadazo ¿De qué te estás riendo, pendejo? Con tu pie con esguince Con él tiene la pata esguinzada porque practica ese escato Cree que estamos en 1998 todavía El nombre propio es skate Skate, escato No Era el escato antes, ¿no? No Siempre, escato eran los que escuchaban el ska El ritmo de la agropecuaria Sí, también lo escucho, pero eso no me hace escato Skate es el término correcto Entonces tú estás escuchando ska mientras haces skate En la escala de grises En la escala y los matices de grises, pero prefiero el término skate Skateboarder o rider Qué obvio Madre Madre Jonathan Esa es la tirada del podcast Chingar a Jonás Hablar de Jonathan Ser su patiño El tema es Jonás Y vamos a tener una sección, la sección de Pranevia Hay que marcarle a Pranevia Es cierto Pero todavía no estés quemando Exacto, gracias por decir las sorpresas que va a haber en Duques y o Campesinos Se va a editar, se va a editar Estábamos hablando de las noticias del día que fue la pelea de Cepillín No, ¿qué estábamos hablando antes de eso? Antes de eso de... De Netflix Exacto, de... Qué horrible es la nueva serie de Los Caballeros del Zodiaco Y eso nos llevó... No, pero estamos en otra cosa Era otra cosa Sí, que... No era Stranger Things Y las plataformas De que se van... Van a ver duelo de plataformas Porque HBO y Warner Van a unir fuerzas para ser otra Va a valer verga O sea, la única plataforma que le va a dar batalla a Netflix Va a ser la de Disney Disney Plus sí va a tener batalla, cabrón Estoy de acuerdo Pero no le va a... Que hay cosas... Hay plata... HBO Es chida Yo tengo HBO Tiene un contenido bastante... Ahora, Disney se puede decir que es un... Que ahora es el monopolio del entretenimiento de las plataformas Es la Televisa Porque tiene un montón de... Ya hablábamos justo de eso Que hasta qué punto es bueno Stranger Things Si no es porque es la única opción que hay Que es Netflix Ahora, está bien hecho Y está chido A mí, yo lo que estaba opinando ahorita Es que la tercera temporada Ya dije, ay ya O sea, esto ya es demasiado... ¿Pero qué fue lo que no te gustó? Demasiado complacer ¿Pero qué no te gustó? Dijiste una palabra muy mamadora Fan service Fan service ¿Qué es un fan service? Este... Pues eso, complacer Que mira, trae su playita de... Complacer a gente como tú Este... Que quieren... En el caso que yo me refiero Es complacer a cierta generación Por ejemplo Entonces... ¿El hacer a la sirenita negra Fue un fan service? No, pero espérate Estamos hablando de... El fan service De Stranger Things No, pero fan service no es eso El fan service es complacer Ajá Sí Cambiar la raza a la sirenita Ajá Es lo contrario Sí, sí, sí O sea, cuando yo hablo de Stranger Things Y que están complaciendo demasiado Es... Hay personajes Que, por ejemplo Tú veías y decías Ay, esto es exactamente Este... Terminator Esto es... Tal, 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 tal Güey Pero está chida, güey Por favor, dame algo más original No me estés cobereteando todo Está chido, güey Bueno, si te gusta... La mierda Si te gusta un disco de cómo coverean... No es un cover, porque no es un cover ¿Cómo se llaman estos que son como de ritmo brasileño? Samba No, güey Bossa Nova Bossa Nova, este... Master of Puppets en Bossa Nova Ándale Aquí alguien te va a corregir No es Bossa Nova Es Samba Cabrón te va a decir algo O sea, si te gusta eso está bien, pero... De boba Y es justo... Voy a lo que tú dices, Carlos O sea, me pregunto entonces Si... Si consumimos eso Porque nos están dando justo lo que ellos saben que nos va a agradar O si hay contenido más original Que nos puedan ofrecer Yo difiero Yo no crecí en los ochenta y me gusta un chingo Yo tampoco crecí en los ochenta Yo no siento la nostalgia Yo crecí en los noventa y sí lo sentí muy cabrón ¿De qué año eres? Soy niño de ochentas, noventas ¿En qué año naciste? En el ochenta y tres, señor Ah, sí creciste en los ochenta, güey No tanto Yo sí crecí en los ochenta Eras un niño en los ochenta Yo sí crecí en los ochenta Era un niño en los noventa Sí, señor Me gusta Stranger Things Sí me da la nostalgia Sí veo así cosas que digo Eso es mi punto A eso están apelando Claro No es cierto Yo no crecí en los ochenta Pero la trama no es mala La trama no es mala de Stranger Things Yo no crecí en los ochenta y sí siento como chido Me gusta, me gusta Yo no digo que está mal hecho No creo que sea tanto No, sí tiene su dosis de nostalgia Totalmente nostalgia La segunda temporada sí es una mamada Totalmente nostalgia La segunda es de la verga Y la tercera está Para chuparse Ya están grandes los niños En la tercera temporada, ¿verdad? Ya son pre-adolescentes Ya tienen novias Ha habido muchas burlas Y muchas insinuaciones sexuales Sobre los personajes de Stranger Things Ya pasando a su edad puberta ¿Ah, sí? Sí, señor ¿Cómo? Pues yo he visto también algunos memes Que ya hay referencia a que los muchachos Pues se masturban ¿Qué? Se masturban, sí, señor ¿Va a haber una cuarta? No sabría decirte ¿Transformación? ¡Ah! ¡Ah! Ya está, dices Estamos en ella ¿Qué te pasa, Carlos? ¿En qué país estás viviendo, Carlos? Ya está yo Ya hay una cuarta Estamos en México En la plena cuarta Transformación Así ya le vamos a decir La cuarta La cuarta En el futuro va a salir un documental en Clio TV ¿Seguro, güey? El México de la cuarta Danos veinte años Narrado por el bisnieto de Enrique Krause Qué horribles son los Krause, güey Son de las personas más sorripilantes Oye, pero como hombres de izquierda pensamos eso Pero como un hombre de derecha que es Cocoselis Claro Él los tiene en un altar Sí, ¿crees que es uno de los historiadores más importantes del país, Enrique Krause? Saluda al señor Krause Perdón Me pongo de pie Krause 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 ¿Qué pasó con el video de Cepillín? Ah, que bueno Para poner en contexto a la gente, ¿verdad? Hay un video que está circulando en el que ¿Dónde está circulando Cocoselis? En las redes sociales Ah, ya ¿Dónde más dices? ¿Dónde más? Bendito internet Un video en el metro ahí ¿Es en el metro? No No sé dónde están Pero están en un lugar No, yo estaba haciendo un chiste De que está circulando un video en el metro Ah, ya Ay, chinga Lo maté Perdón Ya me voy No te vayas, Coco Bueno, está circulando, ¿verdad? En las redes sociales Un video donde Cepillín le mete un chingadazo a ¿Un luchador? Yo no lo he visto el video No, bueno Le mete un chingadazo a un luchador Parece ser que es un remedio del pirata Morgan Porque entre los gritos y el demsadre que se arma en ese video Se escucha pirata Ah, sí Y aparte Pero y aparte, ¿sabes qué? Que Cepillín es el que El que dice El agresor El dice, ja El otro güey Esto Escríbanlo porque yo no lo he visto ¿Qué pasa? Se arman así como clásico de que están ahí en un encuentro De que Cepillín al parecer iba a dar una función Y también iban a dar una función Están en una rueda de prensa Los luchadores Y entonces Algún pedo tuvo Cepillín con ellos Y entonces se hacen de palabras Se alcanza a escuchar que le dice Cepillín al luchador Pues es que Ya había confirmado el señor empresario Porque utiliza la palabra señor Que el acto de Cepillín iba a ser la primera parte Y la segunda parte iban a ser los chingadazos Que se iban a dar los luchadores Clase C Porque ni siquiera se ve que sean clase A Clase C Pero se enoja Cepillín Se va a rojos Y este Se levanta Y le dice No te voy a tocar No te estoy tocando No te estoy tocando Y él solito se va encendiendo Cepillín Se va diciendo cosas a él mismo Ahora Cabe remarcar Que también se escucha Que Cepillín defiende a sus dos hijos Porque el luchador Por eso Los tilda de jotos Ah pero a ver Cepillín está maquillado o no Sí señor Está maquillado Y sus dos hijos Pero está todo eso todo homofóbico Sí claro Cepillín empieza Pero te digo Se empieza a decir Cepillín Se empieza a calentar a él mismo O sea él es la persona que dice Uuuu El leitmotiv es ese Que el luchador tilda Con esta palabra de jotos A su hijo que se viste Frankenstein Y a su hijo gordo Sí pero Que es como Cepillín Entonces hay homofobia Hay Clasismo 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 también Pero hace ¿Cómo se dice cuando te burlas De la gente obesa? Gordofóbico Gordofóbico Obesofóbico Obesofóbico También hay burla A la gente Pasada de peso Pero sabes O sea Yo no Por lo menos en el video No se ve Que el luchador Les haya dicho eso Todo eso lo dice Cepillín Sí eso es lo mejor de todo Dice ¿Cómo que? Diciendo que mis hijos son maricones Mis hijos no son maricones Y se le empieza a acercar al luchador Le dice No te estoy tocando No te estoy tocando Y mis hijos no son maricones Pum Vale Le da un cachetadón Con toda la mano abierta Mi Cepillín El payasito de los niños Así Con toda su manota de payaso A la cara del luchador Y ahí debo decir que El luchador en cuestión Fue mejor hombre que Cepillín Porque Se quedó así como Mira No te va a tocar Eres Cepillín En ese momento Se le cayó su infancia Hace cabrón Mi infancia no es lo mismo Si tú no existieras Entonces no te va a meter nada Te va a decir nada Qué culero que Cepillín Te mete un cachetadón Lo que yo digo es Qué triste De Cepillín No porque haya dado un putazo A un luchador Sino porque Ya Ahí ya ves Cómo Cepillín quiere brincar De un mercado a otro A otro O sea Eso quiere decir que ya no está siendo rentable Para Cepillín No pero desde hace años Sí por eso O sea Ya porque Ya porque Desde hace años ¿Qué decíamos ahorita? Desde antes de la cuarta Que Cepillín le decía No yo trabajo para los niños Humor blanco Bla 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 Cepillín tomó 100 mil pesos ¿A quién hay que darle un putazo? Hijo de su puta madre Su madre ¿A quién debo rajarle su madre? Su reacción instintiva Que es que solo le van a pagar Por golpear a un hombre Solo es una cachetada Mi Cepi No 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 Mi madre Yo le voy a romper su puta madre A ese luchador Fue en una rueda de prensa Sí señor Estaba maquillado Cepillín Los dos Los tres Cepillín Dejó de hacer su voz Es como si Chabelo Se enfrentara a un güey Y dejara de hacer su voz Eso está vergas No No este Creo que nunca deja de hacer su voz Cepillín No No se le escucha Porque Cepillín ya también Ya no hace la voz de Cepillín Creo que sí Ya no le sale Ya desde ahí Ya va O sea en decadencia Cepillín Sí ya le importa un comino Pues ya es un señor Cepillín ¿Cuántos años tiene Cepillín? Ya en su casa renta un cuarto ¿70, 80? 70 años O sea ya Le vale madres Cepillín ya renta un cuarto Ahí en su casa Para picadero ya Donde como pueda capitalizar él Con lo que sea Te sale la bienvenida Con maquillaje Abre la puerta Traes su maquillaje Se está maquillando Bienvenidos al picadero De Cepillín Con su voz de señor así Pásale ahí al fondo Hoy no te hago el show papito O espérame Ya hay jeringas Agarra la que quieras Ahorita mi hijo te El picadero de Cepillín Ahorita mi hijo te prepara Estás subiendo con las Mangueras quirúrgicas El picadero de Cepillín Porque es doctor Cepillín Es dentista Sí señor Mira como Hugo Sánchez Exactamente Hubo un periodo en los 80 Donde muchas personalidades El periodo de los 80 Era eres artista y dentista Y dentista Exactamente Hugo Sánchez Pero también aparte Cepillín Cepillín estuvo hace poquito También en el ojo del huracán Porque su casa en Monterrey Se le estaba cayendo Porque el güey La construyó en un cerro Pero eso ya tiene dañísimos Pero también es un dato importante Tiene como 10 años Tiene 10 años Con una máquina del tiempo Para que llegues a la actualidad Mano Yo creo que ya hasta Ni tienes a casa Ya se le cayó Ya se le cayó Ayer fue Sale Yo lo vi Yo lo vi En noticias de los 90s Esa es una buena sección Fíjate Podríamos hacer noticias de los 90s Levantamiento en Chiapas Disponemos Irnos desde el 90 para acá 1990 para acá ¿Qué noticias habría en los 90s? Lo del peso, mano Cuando le quitaron los cerros Desde los 90s Tuit noventero Si existiera tuits ¿Qué tuits habrían los 90s? El presidente de Rusia Volvió Si Alguien hizo una secesión De la federación La unión soviética ¿Qué? 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 Y pues ya es todo Lo que vamos a hablar En este programa Si alguien tiene Algún comentario Resérveselo Comentario Pues no va a haber Oportunidad de que se exprese ¿Verdad? Porque así somos Porque esto es una monarquía Esto es este Dictadura Esto es una dictadura De derecho Es el ducado este Y ustedes son El campesinado Exactamente El pueblo bueno El pueblo sabio ¿Han visto el video Del cojo feliz De Que dice Amlo El pueblo es sabio Y luego dice Abajo Es una belleza Está buenísimo Chequen eso Chequen ese videito Es bueno La hora feliz La hora feliz Con el cojo feliz Y sus videos bien creativos Y el misogidios Y el misogidios Que hoy me fui de De chacharas Con el tío Y comprimos Bastantes Este Juguetitos ¿Cuánto dinero ¿Cuánto puedes gastar En chacharas? Porque las chacharas No son baratas Son luego más caras Que cualquier otra cosa Que encuentres en Walmart Casa con algo chido ¿Pero cuánto gastaste? Hoy Gasté como unos Seiscientos pesos Seiscientos pesos ¿Y qué compraste? Compré Un cómic Así de gordo O sea Gordo Este Compré Un Unos Cazafantasmas Y Un Pato Lucas Ahora ¿Cuál es tu línea Para comprar? Yo ya no tengo Ya no tienes línea Ya lo que te gusta Lo que más Es Cazafantasmas Y Este Y Tortugas Ninja Pero si me encuentro Algo que me gusta Como el Pato Lucas Que me compré ¿Te gusta el Pato Lucas Mucho? Me gusta Sí Creo que es de mis personajes Favoritos A mí me gusta que en realidad No se llama el Pato Lucas ¿Cómo se llama? El Daffy Doc Es verdad Más que aquí lo conozco Pero ¿Por qué el Pato Lucas? Porque está loco Así nos llegó la traducción Sí Porque está loco También A mí sí me tocó Que mucha gente le dijera ¿Estás bien Lucas? Tu voz bella Ah Ups Mucha gente le dijera A otra gente Refiriéndose a que tenía Un grado de locura Que estaba Lucas Estás Lucas De hecho también están los Lucas Era muy padre Me dio Lucas Pero Me dio Lucas también De los Locos Adams Pero eso es porque Sí se llamaba Lucas ¿No? En la serie original Pero no En la serie original Se llama Pester ¿Neta? Sí señor Puede usted buscarle El de los Locos Adams Es Pester Pester No tengo bien el dato Pero no se llama Lucas Porque de hecho Este ¿Cómo se llama el bigotón? El de los Locos Adams Homero Homero ¿No era Hércules? No Hércules Pericles Pericles Ajá Pero se llama de otra forma O sea Les cambiaron los nombres A todos Siempre pasaba El famoso Tribilín Goofy Sí Las traducciones Si es ahí Cuando te das cuenta Que ya estás de la verga ¿Por qué eran tan parecidos Este Como personaje Bueno ya Voy a decir cosas No interesantes Pero Este El Pato Lucas Y este ¿Cómo se llama? Pato Donald No wey No Este Box Bunny ¿Por qué se parecen? Eran muy parecidos Como personajes ¿No? Pues es que es la misma serie No El Pato Lucas Era como el que siempre Salía perdiendo con Box Bunny Cuando salía Box Bunny Y Pato Lucas El que perdiera al Pato Lucas Pero cuando salían Como solistas ¿Sabes por qué? Porque es negro Es negro El Pato Lucas es negro Ahí hay un pedo De racismo ¿En serio? Ahí está Cali Hay unos episodios En los que está Llegan Está el Pato Lucas Se mete a un bar Y están todos bailando Simulando ser negros ¿No puede entrar ahí? No No se puede Porque si es negro también Puros patos Negros Ah Sí, sí, sí Ok, ok Todos están bailando Como si fuera negro Están estos dos personajes ¿Te acuerdas Carlitos? Que son como rednecks Que no me acuerdo Quién Otra persona Tiene tatuado Uno que a ti Según yo te gustaba Los barbones Esos barbones Que también representan Esa parte gringa Redneck Los hillbillies Los hillbillies Exacto El episodio se llama Hillbilly hair ¿Eh? Con sus baños Y sale Box Bunny Y los hace bailar Con violines Escapítulos Hay que verlos otra vez Me encanta que en las caricaturas De este tiempo Hay un Un futil Besito al racismo Y a la segregación racial Sutil Jonathan Futil Sutil Sutil Futil es inútil Futil Acabo de ver una película Que utiliza la palabra futil Y dijiste Uy, la voy a usar Ahorita mismo la voy a utilizar A ver No la buscaste ni en el diccionario Ni nada Tú la escuchaste Y dijiste Me la guardo Pero según yo Futil Si se puede utilizar Futil Futil Significa que es inútil Ajá Futil Como un esfuerzo Así Un esfuerzo Pero me gusta Porque en las caricaturas actuales Ya no existe ese sutil Besito al racismo Y al clasismo Que existe en el mundo Que si existe Eso quieres Quieres ver más racismo Claro A mi me encanta Yo soy partidario De todas esas situaciones En los medios Óyeme No se si me va a inodiar Me parece muy divertido Y me parece un retroceso En la humanidad Que existan esas cosas Si, si También en la de Dumbo Están en unos cuervos Que se supone que son negros Están comiendo Que comen el maíz Son unos vividores Si, si, si Son negros Pues los aristogatos También Toda la pandilla De vagos gatos Que tocan la canción Son Te supone que son Músicos de jazz negros Si, si, si Exactamente Que horrible Y aparte Pero también Como que ya Hay como un registro De Sí, claro De cultural ¿No? Hay algo que también pasa Que es obviamente Como que la sociedad Se va sensibilizando A ciertos temas Y también por ejemplo Ahora yo que soy niño De los 90 Inicios del 2000 Yo veía mucho Una caricatura Que era Johnny Bravo Ajá Johnny Bravo Lo que hace Todo el tiempo Es acosar mujeres Exactamente Yo vi de grande El otro día Dije Oye ¿Qué cosa estaba viendo? ¿Qué? ¿No estaba ligando? No Estaba acosando A mujeres Todo el tiempo Es lo que hace Johnny Bravo Es un acosador Ah, no, güey Para acosadores El, este ¿De Pepe Poo? Sí Claro ¿De Pepe Poo? Era un acosador Eso es una violación Una violación Una super mito A Pepe Poo Explícate A Pepe Poo A Pepe Poo Este Pues era un Ah, pues para los que son Es que para los que son muy jóvenes Pepe Poo El zorrillo Ah, claro También era un cerdo Pepe Poo era una caricatura De un zorrillito Era de la Warner, ¿no? Sí, de la Warner De los Looney Tunes Y entonces este zorrillito Salía una gatita Salía una gata Que siempre accidentalmente Se pintaba La parte del medio De blanco Y entonces A Pepe Poo Le ponía Le prendía A esa gatita Negra Con pita Con una rayita blanca A mí también me prendía Una gatita negra Pero se prendía durísimo Bien mal, güey Y la gatita Como que intentaba Escapar de ese güey Y ese güey Así bien La abrazaba Le decía Estamos juntos en esto Pero la agarraba O sea, le da unos agarrones Que Y la perseguía Por toda la ciudad Y sabes también Que se creó Con este personaje Ese cliché De los franceses Porque Pepe Le Poo Es francés Un acosador francés Exactamente Que eran unos Uno Unos marranos Que no se bañan Y que solo usan perfume Para Es cierto Exacto Que solo usan perfume Para tapar Que no se pueden bañar Porque también existía Esta leyenda Que en Francia Era muy muy caro Comprar agua Entonces Comprar agua Comprar agua Usar agua Entonces tenías que usar perfume Para que no olieras feo Porque no te podías bañar No, tiene que ir más Con una costumbre Con que sea cara El francés Cuando yo vivía con el francés Se bañaba él más que yo Eso es cierto Bueno Tampoco es muy difícil Si así olía más Pero que yo Ah, ok No, no es cierto No, se bañaba más Pero Yo creo que viene No es muy difícil Bañarse más Es un mal ejemplo La verdad Si me la mamo a veces No a veces Muchas veces Pero está bien ¿Cuántos días tiene? ¿Ya te bañaste? No ¿No? ¿Cuántos días tiene que no te bañarse? Desde el lunes Hijo de la chingada Pero es por cuidar tu pelo ¿No, Carlitos? Claro Es por eso Todo con mi pelo Y aparte Carlos es No huele Mira que yo he convivido con él Con varios días Fuertes declaraciones No huele de veras De dejonas No sé si sea Yo me la rimo bien fuerte Y no No huele No huele No, no huele Ahí está todo el tiempo Me ha tocado Sudado Carlitos Que desciende de un show Después De ejecutar y trabajar Su hora que trabaja Haciendo su show Baja sudado Y mira Me empedo Y al día siguiente me levanto Carlos Vallarta No es un hombre fétido No Mira Lo fui en mi juventud Porque si era muy apestoso Yo me acuerdo que tú Si tienes como mucha Conciencia de higiene Coco No Yo si me acuerdo que si Cuando salimos a hacer fechas Traes tu maletita Con tu jabón Ah pues lo normal O sea Con tu perfumita No traigo jabón Así la traes Coco No traigo jabón Traes hasta una madre Para peinarte el bigote Oye eso si Traes cremita Crema Si Está bien Coco O sea mira Pero el jabón no Si Traes tu champusito especial Es que Coquito es así Coquito es muy cibarita Exactamente Mira te voy a decir Lo que traigo Coquito tiene su jardinero No Todo Pare Eres un hombre chaparro Este bigotón privilegiado Privilegiado No No nada más traigo Mi cepillo El bigote del privilegio Mi pasta de dientes Mi cepillo para el bigote Si ya vamos a viajar Fuera Necesito crema Una cremita ¿Quién se pone crema? ¿Tú usas crema chino? El chino no usa crema ¿Tú usas crema Jonas? Yo sí Yo sí uso crema ¿Y sabes qué uso? Uso una crema blanqueadora No Que está más de la chingada Porque mi mamá Me la impuso de niño Como por medio día Él se quiere hacer más blanco No voy a decir el nombre Pero es algo de B3 El empaque rosa Y aparte que te hidrata tu piel También se supone Que te ablanca Pues veme Hijo ¿Cómo traicionas? O sea ¿Serías más moreno de lo que eres? Yo creo que sí Pero lo peor es que mi mamá Me la impuso desde muy morro Y hasta la fecha La sigo comprando ¿Qué te dijo? No quiero hijos Este Aquí en mi casa No va a haber gente de ese color Nada de prietos Aquí es el lema de tu casa Aquí en mi casa no No Solamente dice Y uso esa crema Y la sigo usando ya por puta costumbre Porque también Esa chingadera te deja brilloso O sea Te pones un rato con el sol Y brillas así ¿Te pusiste crema hoy? Sí me puse crema hoy Yo hoy no Por ejemplo Yo sí me puse crema Sí utilizo mi crema Nomás me di mi bañito En mi hotel Y ya Pero sí eres una persona Que cuida mucho su imagen No Soy bastante cochino de hecho O sea Soy muy cochino Y Pero Me baño diario Eso sí Baño de a cajón Diario Porque no ¿Sabes? Tengo una cosa con el baño Que si no me baño Un día Siento como que no acabo de despertar Como que Tengo sueño todo el día Si no me baño No sé Alguien me estaba contando Que la gente Los cuates de provincia En algunos estados Se bañan en la noche Solo Se bañan en la noche Para el otro día Hay gente que solo No bañarse No sé por qué Se desacostumbra Si por el calor Yo así eso Cuando iba a la secundaria En la primaria Pues por hueva ¿No? Porque dices Qué pinche hueva Pararte a bañar Yo Ya como a las Una de la tarde Que voy empezando mi día Ya es ahora el baño Ya te das tu bañito Ya sí Pero está bien Es bueno Pero fíjate que no Tiene una imagen de mí De limpieza Que no es cierta Yo quisiera Sí quisiera ser más limpio Pero al chile no Oigan amigos ¿Qué les parece Si le marcamos a Fran Evia? Sí Es momento de la sorpresa De el hombre El negro que no se rompe Vamos a A tener una sección En este podcast De Tenemos un amigo Que es Fran Evia Que es comediante Comediante Este Artista cantante Artista plástico Y este El príncipe El glam Pero tenemos esta teoría De que Fran Es como un gato O sea Es como un gato ¿No? Que es como que Nunca te da de él Nunca te deja saber Cosas de su vida Ajá Es como muy reservado Es muy hermético O sea Como que sí Como que se deja acariciar Pero luego te suelta El zarpazo Te muerde Es muy buena onda Pero es reservado Con su vida Entonces La tarea Que nos vamos a dar A la tarea Aquí en Duques y Campesinos Es intentar romper A ese negro Que es una frase Que Ir conociendo A Fran Un poquito Esa frase hace mucho Que no la utilizamos Rompete negro Marquela Para que nos cuente Una parte de su vida Que nadie más conoce La conoceremos aquí En el estudio Para nosotros Y para ustedes En exclusiva El campesinado El campesinado Que nos escucha Está sonando Ahí está marcando A el señor Fran Evia Que como es Ya contesta Fran Es que iba a decir Que igual Ni nos va a contestar Posiblemente No nos va a contestar Posiblemente Ya está haciendo algo Estaba viendo Porque hoy creo Que se va a Querétaro O no sé a dónde se va Híjole Híjole A ver Márcale tú Carlos Si alguien más importante Le marca Alguien más importante Como el señor Carlos Vallarta El señor Carlos Vallarta A él nadie le niega Una llamada Coco Le llega a Coco Y dice Le llega a Carlos Y dice Un momento Es como el meme El de Que El de este ¿Cuál es el nombre? No está marcando ¿Cuál? A ver Hay un meme De este A mí Fran Me cae muy bien Yo La primera vez Que vi a Fran Evia Hacer stand-up Lo vi vestido De Shakespeare ¿Te acuerdas Carlos? Yo Hizo stand-up Iba disfrazado De repente Hacer Yo ayer comentaba Que de los primeros Comediantes Que yo vi En Cuernavaca Mexicanos Que dije Órale Este Mira Pues vamos a conocer Entonces a Fran Evia A partir de nosotros Este De nuestras experiencias De lo poco que sabemos De Fran Evia Vamos Ajá Como que sirva De introducción Que nuestras palabras Sean la pintura Y este espacio Sean el lienzo ¿Tú qué opinas De Fran Evia? ¿Algún comentario De Fran Evia? No lo conozco No lo conozco Lo vamos a ir conociendo Fran Evia es un tipo Que tiene Mucha suerte Con las mujeres Sí Aunque no le gusta Reconocerlo En verdad Tiene mucho éxito Con las mujeres Y creemos Que en realidad Ha tenido Muchas parejas Sexuales Porque lo que creemos Es que Él busca El amor Está buscando La mujer En realidad Está buscando El amor Él lo manifiesta Siempre Está en busca Del amor O el hombre Perfecto Puede ser También Puede ser No sé Pues sí Claro Porque como no nos dice Mucho No sabemos Pero mira Si existe Alguien que pueda Entrar en la definición De caballero Ese es Fran Evia Le decía Alexis De anda En un podcast Que tenía de invitado A Fran Le dijo O sea Ha salido Con muchas chavas En el gremio Y fuera del gremio Así Y no tienes Un mito Un escándalo No tienes un escándalo Entonces Mira Todo su poder No está lleno De dieces Y de Este ¿Cómo se llaman Estos que te ponían? Tu sellito Exacto Tu sellito De la vejita trabajadora Le chingaste Mi Fran De hecho Una vez le marcamos En una tertulia Que tuvimos Con él y yo Surgió el tema Y le marcamos a Fran Para que nos contara Una historia Que no lo supiera De un gato Que murió Le murió un gato Y entonces Creo que en ese tiempo No tenían ¿Qué? ¿No tenían dinero? ¿O no tenían Dónde enterrarlo? ¿Estoy marcando? No, yo le estoy marcando A Fran Evi A ver si yo Si puedo entrar Ajá Que no tenían Este dinero ¿Y qué pasó? No, no tenían Dónde enterrarlo Porque no tenían Como un jardín Ah, es muy triste Ah, lo echaron A la basura A la basura ¿Verdad? Su mamá le dijo Que lo tirara a la basura Pero que Este Pero que igual Le hicieron ritual ¿No? No mames O algo así Mira, tu carota No ¿Tú qué hacías Con tus mascotas Carlos Vallarta Cuando morían Si es que tenías Mascotas Una vez se murió Un conejo Que tenía Y mi mamá También me dijo Que lo tirara a la basura Y mi tirada Era meterlo En una bolsa Y guardarlo Atrás del refrigerador Para cuando Quisiéramos verlo Yo y mis primos ¿Cómo que es? Éramos unos niños Aquí está Aquí está Aquí está Fran Evia Perdóname Carlos Venga Hola Fran Hola Muy muy bien Fran Pues mira Estás al aire En Duques y Campesinos Te paso al titular De esta edición Carlos Vallarta Y al otro titular Coco Celis Ya se te había comentado Mi querido Fran Este Que queríamos una sección contigo De conociendo a Fran Evia En efecto En efecto Y mira Curiosamente Vaya que me están conociendo Paso a paso Porque en este momento Me encuentro en la ducha Ok Perfecto Hace un rato hablábamos Sobre eso Sobre lo pulcro Que es Coco Celis Y lo poco pulcro Que es Carlos Vallarta Pero ¿Sabes quién es más pulcro? Fran Evia Claro Fran Evia siempre huele rico Trae la prenda Trae su estilacho Su pantalón apretado Este Apareguito Y Dije ¿Qué más quisiera yo Que contestarle a mis amigos? Claro Pero tengo shampoo En la testa ¿Ya te quitaste el shampoo amigo? Ya Ya me lo enjuagué Y aquí estamos Eso A ver Fran Cuéntanos algo de tu vida Que no hayas contado Una vez más Otro episodio de tu vida Qué horrible Ok Algo de mi vida Que no hayas contado ¿Qué puede ser? El otro día Les dije lo del gato muerto Sí Justo lo platicábamos Sí A ver Ay no No hice mi tarea No preparé A ver Tranquilo Te ayudamos Un secreto A ver ¿Cuál es la temática Que están manejando hoy? Solo Ah mira Estamos hallando rasgos Que poder romperte Y poder conocer Que se destruya esa cáscara Ese cascarón de Fran Nevia El cascarón de Fran Nevia Y poder ver al interior de Fran Nevia Pero dice Fran Que de qué hemos estado hablando De lo del gatito Ah del gat No pero Del podcast Hablamos de Cepillín Por ejemplo De cómo Cepillín Se volvió violento Y ya Le tiró un putazo A un luchador Por dinero Tal vez tienes Ajá A todos A todos nos llega un momento En el que nos ponemos violentos ¿No? Claro A ver Cuéntanos un momento violento De Fran Nevia Un momento violento En el que en verdad Te hayas enojado Y hayas recurrido A la violencia Eh Pues tiene ya mucho rato Una vez le solté Una patada a un güey Ok En la cara No no En el Curiosamente ¿Qué más hubiera querido yo? Soltarle una patada En la cara A esta persona Que ya no recuerdo Por qué Me enervó Esto en la secundaria Iba yo en la secundaria En el colegio Robert F. Kennedy Se llamaba Ok Qué privilegiado Suena tu colegio Un colegio Con el nombre Del Kennedy Que no fue presidente Imagínate Claro Cuyo único mérito Fue Morir Ser hermano Del presidente El colocio gringo Sí Que al mismo tiempo También era el Ruiz Macié Gringo Es cierto Mira Datas Boom Datas Pues no me acuerdo Un compa me hizo enojar ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Para merecer una de tus patadas Pues alguna patanada Fíjate Algún acto ahí de bullying Pues bastante deficiente Como lo hacen los niños No te acuerdas No me acuerdo Yo usaba lentes En ese entonces Entonces supongo que Algo por ahí vino Ok Algo te dijo Te fuiste a rojos Me fui a rojos Y yo nunca he sido Muy bueno para el trompo Pero Estaba jugando Mucho Tekken Entonces ya Tenías técnicas Este Y había un personaje En el Tekken Que usaba La técnica Ancestral Del capoeira Uy ya sé cual Edi gordo Era edi gordo Yo creo que siempre se vestía Como que te iba Sí amarillo con verde Y era negro Y tenía rastas Que yo creo que aprendió A pelear en pericuapa Por si me acuerdo Y dije Bueno Si nunca se me han dado Los putazos Así a puño limpio Este es el momento De usarlo aprendido Y le senté un patadón Bien machado Ok Pero no No es la clásica patada De helado Sino Como que levanté Mi rodilla De mamador Una patada De mamador Y con lo que le llaman La bola del pie Sin huevos En el mero esternón Pum Yo le quería dar En la cara Porque Claro Sí Porque Eso era lo que Un niño Iba a pasar En tu mente Iba a ser en la cara Pero Tu mente Iba a ser Una batalla Así Le ibas a pagar Un chingo De sangre Así Pues no Contaba Como traer Unos zapatos Bien duros ¿Él o tú? Yo Ok Y sí le dejé Un moletón Bien culero En el pecho Y me sentí mal Le sacaste el aire Y se quejó Y lloró Como que Cuando le di la patada Me sentí pleno Dije Guau Esto Es una chinga A ver Una sesión después Ya se les acabó Su pendejo Hasta aquí Hasta aquí Se acabó Pero luego Se levantó La playera Y sí Traía Un buen Putazo Me sentí bien mal Porque además Era un güey Más chaparro Que yo No Puro Puro abuso Sí Entonces Mi patada Voladora La verdad Es que Para llegarle A un pecho De un güey Menos alto Que yo Pues Claro Muy voladora Quiere decir Que no habías Practicado Esa patada Tampoco Exacto Y esto Creo que Nadie Nadie Más Que Digo La gente Que estuvo Presente Lo sabe ¿Y se alarmaron? O sea Sí dijeron Guau Qué gran patada Sí Pero no Como yo esperaba No No te ovacionaron No fue Viva Fran Evia Y se nos acabó Nuestro pendejo Eso era lo que yo esperaba Subir en el escalafón Social Pero no Más bien fue Ah Qué chico Güey Culero Güey Entonces ya No se valen Peor Solo bajaste En vez de subir Bajaste Si de por sí Ya era Un pendejo Ahora Después de esto Me convertí en un pendejo Ruín Claro Sí Gran momento Gran momento Fran Evia Gracias por tu momento Manito Gracias por la oportunidad Aquí te estaremos dando lata Para conocer más momentos De Fran Evia Oye pero ¿Esto dónde va a salir? En Televisa ¿En nuestra casa? Sí, sí, sí Estamos firmados ya Bueno ¿Me puedo pedir una canción? Claro ¿Me puedo poner la del zapito? Sí, sí señor Ahí está El zapito Para nuestro amigo Francisco Evia Es del Estado de México Claro que sí Ahí hasta allá Saludos Gracias Un besote Bye Manix Ahí está El momento Con Fran Evia El momento de intimidad Compartiendo la intimidad El momento de intimidad Con Fran Evia No tiene título Pero ese es un gran Momento de intimidad Con Fran Evia Contándonos cosas Que la gente no sabe Para conocer un poco más Acerca de nuestro querido Fran Evia Vamos con esta canción Que es el zapito Vámonos De Belinda Eso Ya regresamos Duques y campesinos Ya Ya regresamos Qué padre estuvo El zapito Gran éxito De Belinda Sí Y ya cuando se nos acaben No recuerdo cómo se llamaba Estaba tirado Y el conejo Y dije Qué pedo Bueno Se murió Y mi mamá estaba Arreglándose Riéndose No, no, no Tu mamá Normal Y me dice No, pues es que ya se murió Y se me hizo muy raro Ahora que ya estoy grande De hecho ahorita Me viene la duda Siento que Mi mamá lo mató De cierto modo Sin querer Porque ya no quería Que yo tuviera ese Finche conejo Porque fue su reacción No fue una reacción de O sea Si ella se levantó Antes que yo Lo hubiera recogido Y me hubiera dicho Hijo, tenemos que hablar Pasó este Pero no ¿Crees que si le preguntaras A tu mamá Si le dijeras Vamos a hablarle a mi mamá ¿Crees? A ver Vamos a hablarle a mi mamá Para que nos diga ¿Pero sentiste furia? ¿Tristeza? ¿O te valió verga? Pues yo no entendí muy bien La neta No entendí muy bien Qué pedo Pero Yo siento que lo va a negar Tu mamá Claro No creo que lo haces Si mamá yo estoy grande Dime la verdad ¿Mataste a mi conejo? ¿Qué más? ¿Má? ¿Cómo estás, ma? Bien, ¿y tú? Aquí estoy con Coco Celis Y Jonás Fierro Estamos grabando Un episodio para internet Ajá Y quería hablarte Estás en vivo Con los radioescuchas De nuestro programa Que se llama Duques y campesinos Ah, qué buen hijo Ajá Oye Tenemos una Estábamos reviviendo Episodios de mi niñez Ajá Y me acordé ¿Te acuerdas que yo tenía Un conejo? ¿Ah, que se murió? ¿Que lloraste? Ajá No me acordaba Que sí lloré Pero bueno, ok Mi mamá recuerda mejor esto Lloré Pero yo me acuerdo De algo ahorita Que ya estoy adulto, mamá Y necesito que me respondas Con toda la verdad del mundo Ajá ¿Ok? A ver Yo me levanté en la mañana Y vi a mi conejo Tirado ahí en su jaula Y me acuerdo Que tú estabas ahí Y estabas como Muy quitada de la pena ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ya Ajá Tú lo Tú lo Tú lo mataste ¿Verdad, mamá? No, no Lo que pasa es que se murió Porque El lugar en donde estaba Estaba como muy húmedo Entonces Se había muerto Y yo me Cuando te vi que de mí Empecé como si no pasara nada Para que no preguntara Si no te pusieras triste Ajá Y luego ya pasó Porque era que Yo con respecto Te murió el pollito Que le hicimos su funeral Ah, sí, mi pollito Siempre Siempre llorabas Cuando te miraba un animalito Y entonces Te fuiste a jugar Y luego ya regresaste Y dices ¿Cómo está mi conejo? Está dormiendo Digo, déjala Está dormito No, no, no Está dormiendo Y te fuiste Pero siempre con tu Siempre con tu Estaba toda vista Siempre en todo Haciendo como que Y algo no encaja Algo no cuadra Fue muy inquisitivo Ajá Y luego llegaste Y dijiste ¿Qué pasó con mi conejito? Todavía Y te dije Es que está dormido Y dijiste No es cierto Sí, está dormido Y lo viste Y dijiste Ya se murió mi conejo No Estaba encima de la jaula Estaba encima de la jaula No, no Mi conejo ¿Por qué no me dijiste? Y dijo Es que te ibas a poner triste No, no Mi conejo ¿Qué le pasó? Pues se murió Dijo ¿Pero por qué se murió? Esa fue la historia ¿Por qué Dios? El conejo ¿Por qué me lo quitaste? Yo me acuerdo más A ver si tú puedes confirmar este dato Ajá Pero me acuerdo que Le dije a uno de mis primos No me acuerdo quién era Que mi plan era Meterlo en una bolsa Y guardarlo atrás del refri Para poder visitarlo Cuando quisiéramos Y tú me dijiste No, tenemos que tirarlo a la basura Ajá Y lo tiramos a la basura Pues sí, lo tiramos Porque cómo lo debes dejar ahí Si ya estaba muerto Sí Es que se iba a visitar Cada vez que pudiera No Ya estaba muerto Bueno, por lo menos Confirmaste un dato Que era que yo vi Que tú estabas como rara Como muy difícil Pues sí Pues sí Como te iba a decir Que estaba muerto Si ya era llena Como te ponías Todo triste O sea ¿Cuál era tu plan? Fingir que mi conejo Dormía diario Todo el día No, no Pues un rato más Y lo viste preparando Poco a poco Para que Para que Este Decirte Despacio ¿No? De sopetón Como cuando Como cuando la rata No te llevó tu Tu dinero Y te lo puse Y te diste cuenta Ajá 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 Te dije es que me acabas De dar el dinero No es cierto Sí No es cierto Toma la rata de veras Por eso yo tenía que prepararte Porque Eras muy especialita En esas cosas Bueno, ma Órale Fijo Sale Gracias, ma Vale Adiós, hijo Espérate Adiós, ma Adiós, ma Adiós Carlos Vallarta Desde niño Siempre diciendo Temperamental Con su carácte Un hombre Un hombre de temperamental Desde ahí yo creo que Ya te preguntaste ¿Qué pedo con Dios? Desde morro Yo creo que con el conejo Dijiste Dios, ¿por qué si Dios ¿Por qué me querría Quitar a mí Un niño Su conejo? O sea Dios no de existir Dijiste Lo quería un chingo Ese pinche conejo ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llamaba, güey Creo que nunca le puse Nombres Así era el conejo Conejo Nada más Lo llevé al kinder Al conejo Porque dijeron Este día vamos a llevar Mascotas al kinder Y yo no tenía mascota Y mi mamá me consiguió Ese conejo Y después me lo Me lo compró Para atenderlo en la casa Y ya O sea Pero ahí está Un episodio de mi vida Muy bien Más podrán escuchar En duques Y o campesinos Cómo se va Se va quebrando Ese negro Uf Vamos con todo Historia Mano del conejo Sí que feo Pero está bien vergas Como El plan de Carlitos De Mira lo vamos a poner Atrás del refri Cada Cada que tenga Yo ganas De visitarlo Ahí va a estar Ahí va a estar Tu mamá No hay que tirarlo A la basura Y aparte Carlitos Hay quejándose No mi conejo Dios ¿Por qué? Por favor ¿Cuánto tiempo lleva mucho? 50 Pues yo creo que Podemos dejarlo ahí Sí Ahí lo vamos Parece un buen El principio de este podcast Ahí va Ahí va Sí señor Ya Es el número uno Tampoco se pongan muy exigentes 0.1 O sea Es el cero Es el cero O sea No No estén exigiendo nada Vamos empezando esto O sea Agarren el pedo No Se le solicita Que no estén exigiendo nada Sí se solicita de la manera más atenta Que no exijan Nada Nada Calidad Porque no se lo vamos a dar Es un podcast Todavía no es el momento de que haya calidad Sí no Ahorita espérense Pero aguántense Entonces se va a poner bueno Se va a poner cotorro O no Y si no se pone cotorro Tampoco O sea Tampoco pasa nada O sea No se están pagando nada Sí 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 Ahí vamos a estar Con induques y campesinos Gente Mi querido campesinado Que nos está escuchando Mi pueblo bueno El pueblo sabio Se despide de ustedes Jonathan Fierro Muchísimas gracias Adiós Cialis Y Carlos Martínez Ahí está Chavos banda Duques y campesinos Es una producción de Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio Se hace audio Gracias por ver el video.